Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Quantum Break muestra sus configuraciones gráficas en PC, lo estáis viendo en la otra pantalla, Remedy ha mostrado capturas de PC en la que muestra las diferentes configuraciones gráficas posibles para Quantum Break. Recordemos que este juegazo llegará el próximo día 5 de abril a Xbox One y PC y lo hará con diferentes resoluciones y tasa de imágenes por segundo según la plataforma, para aquellos que están interesados en conocer las particularidades y sobre todo las características técnicas de la versión de PC, Remedy ha compartido las diferentes opciones que se podrán configurar. Según ha dado a conocer la compañía, la configuración global de la calidad gráfica se podrá establecer en 4 rangos, mínimo, medio, alta y ultra, que es lo normal. Además, también se podrá configurar la resolución, la visibilidad de los indicadores, los subtítulos, a nuestro país recordad que llegará doblado al inglés, en el otro lado del charco saldrá creo que al español latino, si no estoy muy equivocado. La iluminación volumétrica se podrá retocar, la resolución de texturas, etc. La lista de parámetros es bastante amplia, aunque se aprecia que en algunos de ellos no existe la posibilidad de configurarlos más a medida. Así, por ejemplo, el anti-aliasing tan solo permite elegir entre sí o no. Además, tampoco parece estar implementada la opción de monitores múltiples. Por el contrario, Quantum Break en PC sí que permitirá bloquear la tasa de imágenes por segundo a 30 para asemejarse a la experiencia vista en Xbox One. Vamos a ver, esperaremos al día 5 para que se haga que ya está ahí, ya está ahí, o sea, bueno, menos de nada. ¿Qué pensáis sobre este juego? ¿Creéis que la versión de PC va a valer la pena o no? No, yo, la verdad es que, pues bueno, esperaremos al día 5 para tener las impresiones de los jugadores. Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Chao.